Y ya en estos últimos minutos que nos quedan, yo creo que vamos a armar un poco el debate porque finalmente se conoció la lista del Balón de Oro, se conocieron los 30 elegidos que van a competir. Muchos dicen que ya es el tema todo de Leo Messi, pero habría algunas sorpresas en los elegidos. Por ejemplo, Argentina es el país que más jugadores tiene con Leo Messi, Lautaro Martínez, el Dibu y Julián Álvarez. Que ojo con Julián también porque en qué momento pasamos de ver a Julián acá rompiéndola en el fútbol argentino y ahora estando ya acá en la mesa de los grandes. Bueno, Lautaro lo destacamos siempre y otra particularidad es el Dibu Martínez, que siendo arquero está en el podio del Balón de Oro y también el del mejor arquero de la temporada. Así que también ahí para destacar, ya quiero hablar un poco ahí con Martu, pero para mí, a ver, como ausente, no sé si Rashford del Manchester United o Leao del Milan. Bueno, también es un hecho que Cristiano Ronaldo no está acá después de 18 temporadas, pero yo creo que nadie lo postularía a Cristiano que lamentablemente no tuvo una buena mitad de temporada en Manchester United. Tampoco un buen mundial, así que bueno, lamentablemente no pudo tener su lugar. Pero el resto, Rashford y Leao, Martu. Sí, concuerdo bastante. Quizás no sé si lo de Rashford, a mí lo de Leao me sorprendió bastante porque si bien hizo para mí una gran Champions, más allá obviamente de la lesión que ahí no le permitió por lo menos estar al 100% sobre las finales, sobre los últimos pasitos que hizo el Milan ahí. Pero hizo una gran temporada en Serie A. A ver, me parece que con el Milan hizo un gran año. Me parece que merecía por lo menos estar nominado. En cuanto a sorpresas, a mí lo de Odegaard me sorprendió bastante. Yo hubiese puesto a Legado, por ejemplo. Para mí hay jugadores los cuales acá están explotando recién finales de la temporada pasada y principios de esta. O sea, quizás varios de estos vamos a verlos el año que viene para mí en el próximo Balón de Oro. Caso Griezmann, por ejemplo. A nivel clubes, sinceramente no hizo nada, pero tuvo una gran Copa del Mundo. Entonces creo que van a haber este tipo de choques en cuanto a, y acá vamos a volver a la discusión, ¿no? De cómo ganas el Balón de Oro, si haciendo el buen rendimiento durante el año, en cuantos goles hiciste, intensas y buen partido, o cómo te llevó a estar ahí en cuanto a una Copa del Mundo. Pero bueno, veremos qué sucede. Me gusta que haya convocatorias ahí de argentinos. Y si te tengo que decir de lo personal, me encanta que De Bruyne esté ahí, que lo gane en algún momento. Creo que sería la alegría, la alegría yo fanática de De Bruyne, nada más. No, igual, por ahora lo veo un poco lejos, pero es un hecho que muchos dicen que De Bruyne es más importante que Haaland. Entonces, tampoco hay un disparate, Martolo. Por lo menos en Inglaterra no lo ven tan lejano. Bueno, acá lo vemos también el tema de Julián Álvarez. Yo creo que hay que ver quién llega más arriba. Recordemos que Lautaro no estuvo en los 11 elegidos de UEFA. Sí, Julián Álvarez. Habrá que ver ahora cómo se equilibra la balanza. También Alexis McAllister, que estuvo con UEFA, pero no con el Balón de Oro. ¿A vos te pareció bien, Vasco, esta terna? Sí, a ver, me parece que como siempre en un año de Mundial, y hacía bien en Refrescarlo Martu, estará la eterna discusión. ¿Qué vale más, la Champions o el Mundial? Porque se da todo en la misma temporada para elegir el Balón de Oro. Sí lo veo con un poco de nostalgia, porque es cierto que Leo Messi estando en la MLS y va a ser más difícil que la próxima temporada pueda tener un lugar. Entendiendo, bueno, tal vez ganando la Copa América se pueda meter. Pero centrándonos en esta discusión, si pesa más el Mundial, lo va a ganar Messi. Es una verdad de pero grullo. Si pesa más la Champions, me cuesta encontrar un candidato. Un candidato firme que reúna todos los requisitos. No es sencillo, Juaco. Sí, yo creo que está Haaland, pero bueno, lo que mencionamos siempre, le faltó ese empujoncito final. Así que está todo partido. Recuerden, en 2010 ganó Messi sin ganar el Mundial. 2014 ganó Cristiano sin ganar el Mundial. 2018 Modric, pero bueno, entendiendo lo que hizo con Croacia, habrá que ver ahora. Lolito, ¿vos a quién se lo darías? A Messi, y quiero sembrar la pregunta, estaría bueno para investigar. Creo que es el primer jugador de MLS que está nominado a un Balón de Oro. O sea, no recuerdo si hubo otra época o un jugador nominado a un Balón de Oro que esté en la Liga del MLS. Pero Messi, por el hecho de que, más allá de la discusión Champions o Mundial, es el único que jugó esa competencia y fue tan trascendental. Porque Haaland, en la Champions, no fue tan importante como Messi en el Mundial. De Bruyne, en la Champions, no fue tan importante como Messi en el Mundial. Y ya el resto, de ahí para abajo, no hay discusión. Entonces, el mejor es Messi. Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver ahora qué dice en esta revista. Pero bueno, con esto cerramos acá el programa. Gracias por el aguante. Y nos vemos mañana a las seis y media por la pantalla de Foxport 3. Nos vemos y chau.